Lo siento mucho, señor Cohen. No volverá a suceder, lo juro por Dios. Estás hablando con Dios, así que es como si lo juraras por mí. Aquí manda Mickey Cohen. No va a poder cambiar nada, sargento. Nos está arrebatando Los Ángeles, maleante del Este. Yo soy el futuro. Esto no es una oleada criminal, es una ocupación. Es una enemiga. Necesito que le declaréis la guerra a Mickey Cohen. Quiero montar una brigada. Escucho. Una brigada pequeña. De cinco o seis hombres. ¿Os vais a enfrentar a 40? De algo hay que morir. Dejad la placa en casa. Nadie sabrá jamás lo que hemos hecho. No vamos a resolver un caso. Vamos a la guerra. ¿A qué te dedicas, Encanto? Vendo biblias. ¿Vas a alejarme de todo esto y hacerme una mujer decente? No. Únicamente pretendo llevarte a la cama. Carlos. 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 No puede matarme. Es Polly. Ya no. ¡Qué lado, Serapia! Encontrad a esos cabrones. Matad a sus familias, a sus hijos. Tengo que acabar con esto. ¿Por qué no me dijiste que eras Polly? Te estoy protegiendo. Polly, que no se vende como un perro con rabia. Hay que sacrificarlo. No te vayas. No me dejes. Los Ángeles es mi destino. ¿En serio? ¡Garro! 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 ¡Quiero que las encontréis! ¡John, cuidado! ¡Garro, Serapia! Vais a desear estar muertos antes de que esto acabe. ¡Garro! ¡Garro! ¡Garro!